No sé de dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte si te veo por la calle Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más No sé por qué, si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste, algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir pa' bailar un poco Pa' bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa' bailar un poco Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que yo siempre quiero más